Trabajos que nosotros facilitamos no son tampoco el tipo de trabajos tradicional donde vas a necesitar terapia ocupacional. Por ejemplo, eran trabajos de personas que eran físicos o químicos o rompedores de códigos informáticos, piratas informáticos. Teníamos a uno con el gobierno. O sea que no son trabajos donde se contemple la figura del terapeuta ocupacional. O sea que yo creo que el éxito de nuestro programa se basó en encontrar trabajos que eran idóneos para personas con autismo. La figura del formador ocupacional estaba ahí simplemente para ayudarles, digamos, en los términos sociales. Pero muchas veces el formador ocupacional a veces es que no hacía nada de nada. A veces porque ni siquiera tenía los recursos necesarios para ayudar a una persona con autismo. O sea que no creo que haya podido ayudaros con esta pregunta, pero es cuestión de diferencia cultural o quizá de los trabajos en cuestión. Otra pregunta que han hecho esta mañana de los grupos de habilidades sociales, pero más centrado en la infancia. Pues preguntan también hasta qué punto son efectivos los grupos de habilidades sociales en adultos jóvenes. Y lo mismo que preguntaban esta mañana, ¿cómo se puede garantizar que se transfieren las competencias que han aprendido en un contexto a la vida cotidiana? Bueno, lo que puedes garantizar es que las habilidades que aprenden en esos contextos no se van a proyectar tan fácilmente. A ver, estos grupos de capacidades sociales son muy prácticos. Por lo menos dan una red social a la gente para que se reúna, que está muy bien. Porque a veces los adultos con autismo o síndrome Asperger no ven a nadie. Ni con autismo ni sin autismo. O sea que es un grupo social y como tal tienen un gran valor. Dentro del grupo puedes enseñar habilidades sociales ahí, sobre cómo comportarse con los demás. Además, cómo puedes, no sé, hacer un halago a alguien o algo así. Pero se puede garantizar, yo creo, que lo que haces en el grupo no se va a transferir a la vida exterior. A menos que puedas tú estar también en la vida exterior y intervenir en ese campo también. Porque o bien el estrés de la situación de la vida cotidiana les lleva a no poder aplicar estas nuevas habilidades o la situación es simplemente un poquito diferente de la utilizada en el grupo. Rita, me vas a perdonar por utilizar el mismo ejemplo. Pero bueno, es un ejemplo que viene de un compañero nuestro de Holanda que está haciendo un grupo de terapias sociales y le enseña a la gente a hacer halagos. Anda, qué jersey tan bonito. Oye, qué peinado tan guapo, qué guapabas. Practican estos halagos. Y el chico fue a una discoteca y volvió a la mañana siguiente y le dijo a la terapeuta, he estado practicando lo de los piropos, los halagos y voy muy bien. Y le dice la terapeuta, sí, ¿qué has dicho? Y le dice, estaba bailando con una chica que llevaba un vestido rojo y le dije, me encanta el color de tu vestido. Y la terapeuta pensaba, bien, bien, bien. Y decía, encaja, va justo con el color de tus encías. ¿Por qué va a tener gracia esto? O sea, si hubiera dicho, va justo con el color del lápiz de labio, es perfecto, piropo. Pero el pobrecito, tres milímetros, acaba ya y va mal. O sea, es que la cosa es muy sutil. Y no hay forma de predecir esto. El problema es que yo creo que hay que hacerlo en situación, tras situación, tras situación. La gente necesita feedback constante, comentarios constantes sobre lo que han hecho bien, lo que han hecho mal. Y, por supuesto, tras un error así, ya no puedes volver al mismo grupo. Porque siempre será recordado como el tío que te dijo que llevabas un color de vestido precioso y que encajaba y que era igual que las encías. O sea, que ya acabas de cerrarte la puerta de ese grupo. No es fácil. Tienes que trabajar en todas las situaciones. Recordemos que los grupos sociales, la situación del grupo social, esto de formar habilidades sociales, es una situación totalmente artificial. No es la vida real. O sea, que no hay que esperar que luego ellos puedan generalizar esto, a menos que nosotros también trabajemos en la generalización. Y ahora última, pues, te piden si puedes comentar algo acerca de las relaciones de pareja, de qué dificultades se suelen encontrar las personas con síndrome de Asperger en una relación de pareja. Y si tenéis algún programa de psicólogo de familia o psicólogo terapeuta de pareja para solventar posibles problemas que puedan aparecer. No, no tenemos ninguno programa bueno. Hay muchos libros buenos, escritos por parejas, de las cuales un miembro tiene síndrome Asperger o los dos son síndrome Asperger, simplemente hablando del tipo de problemas que puede haber por esta falta de comprensión. Hay formas posibles, pues, no de eliminar el problema, pero sí de paliarlo, aliviarlo en la medida de lo posible. Creo que van muy bien. Creo que hay que informar, educar a las parejas. Primero, lo importante es conseguir un diagnóstico, para empezar. Porque si es una pareja que no tiene ni idea de lo que es el síndrome de Asperger, el compañero no sabe lo que es el síndrome de Asperger, puede pensar que es que su compañero no le quiere, que es bruto, que se pone borde y puede malinterpretar sus comportamientos. Ahora, con este diagnóstico y explicando los problemas que puede tener alguien con el síndrome de Asperger, esto puede hacer que las parejas, los compañeros, reaccionen de manera diferente a los problemas y los entiendan de otra manera. O sea que, no, a ver, si no te dice que te quiere, no es que no te quiera. Es que, es como esto, ¿no? Yo ya le dije que la quería cuando me casé con ella. No he cambiado de idea porque se lo voy a tener que volver a decir. Hay que explicar estas cosas. Puede ser muy difícil de todas formas vivir con la situación, pero por lo menos comprendes un poco mejor lo que pasa, eres más tolerante. Hay que ayudar a la gente a establecer reglas, reglas de compromiso, reglas de sociabilidad. A veces, si tu pareja odia la interacción social, a veces es mejor que la vida social sea diferente, la de los dos, para que ella vaya a las cenas y las fiestas y él se quede en casa. O que él diga, vale, pues yo voy a ir a unas pocas reuniones sociales contigo y a las demás vas tú sola. Pero yo creo que hay que ver cada caso, cada pareja en particular y cada relación en particular. Pero creo que estos libros de verdad están muy bien. Rita, ¿cuáles eran los libros? Rita y yo los vamos a intentar recordar y mañana os los cuenta. De verdad que al leer las experiencias de las personas, los problemas que se dan, cuando la gente es que no entiende el otro lado, resulta muy esclarecedor. Va muy bien para luego ayudar a otras parejas que puedan venir a verte. Muchísimas gracias por la intervención, ha sido muy interesante. Gracias.